La presidenta Cristina Fernández anunció que la empresa Riva construirá la torre del polo audiovisual. Tendrá 300 metros de altura, contará con estudios de cine y televisión y un hotel cinco estrellas. La ONU aprobó por mayoría el proyecto de marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda soberana. La Cámara de Diputados dio dictamen favorable para el proyecto de pago soberano de la deuda y será debatido mañana en el recinto. Anunciaron beneficios para productores agropecuarios bonaerenses afectados por las inundaciones. Las asociaciones de concesionarias culparon a las terminales por no dar el stock para el plan Procreauto. Condenaron a prisión a un matrimonio y a un militar por la apropiación del hijo de desaparecidos Javier Gaona Miranda. Arranca mañana por encuentro la tercera temporada del programa Mentir a la Verdad con Darío Stan Reichberg. Fito Paez lanza su nuevo disco Rock and Roll Revolution, donde retoma a un sonido más eléctrico y con mucha fuerza. El presidente de Racing reclamó dar por concluida la polémica por los arbitrajes tras el partido con Lanús.